Vamos a elaborar un plato de cuaresma llamado potaje de vigilia. Los ingredientes principales del plato son los balanzos, las espinacas y el bacalao. Plato saludable, con componentes nutricionales muy interesantes. Vamos a ir metiendo los balanzos aquí. El siguiente paso sería añadirle unas especias para que vaya tomando sabor el caldo. Vamos a añadir un poco del comino. Un toque de sal. Y llevamos a ebullición. Tras esas especias, también añadiremos un poco de fumet o caldo de verdura, que hará que el plato tengamos bastante más sabor. Ahora vamos a preparar el refrito, que el refrito lleva varias hortalizas picaditas, ajo, cebolla, pimiento y un poquito de puerro. Ponemos un poquito de aceite. Primero hechos los trajitos. Una vez que la tenemos rehogada, que está blandita, la vamos a pasar a un recipiente y vamos a triturarla. La espinaca es otro de los ingredientes principales que se pueden incorporar de dos maneras. Los vegetales se pueden cortar simplemente con la mano, porque así evitamos oxidación de las verduras. O se puede cortar, se llama en chinfonada, que es hacer rollitos, turulitos y pequeños tiritos. Vamos a utilizar para esta receta un bacalao fresco. Podríamos utilizar un bacalao también salado. En este caso lo vamos a tener fresco. La vamos a hacer en un corte, en unas tiras anchas, para poder después distribuirla en la cazuela. Si os fijáis, todo va a ir con su piel. Se lo vamos a añadir aquí. Por último vamos a añadir el refrito que teníamos, que lo hemos triturado bien. Lo hemos dejado bastante fino. Pues ese refrito se lo va a añadir al caldo. Lo vamos a hervir durante dos o tres minutos y terminaremos el plato. Bueno, ahora vamos a emplatar el potaje de vigilia en una cazuela de barro, donde queda muchísimo más decorativo. Todo potaje de vigilia, de cuarela, lleva huevo duro, que previamente lo hemos cocido y lo hemos pelado, cortado a cuartos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!